En mi nombre, ¡deténganlos! Se acabó. Tenemos la ciudad. Entrega tu corona. Termina con esta masacre. La corona es mía por derecho de nacimiento, otorgada por mi sangre real. Así como estas tierras y mis súbditos. Ya no tienes súbditos. Este día se convirtieron en ciudadanos de Noxus. Regocíjense con el fin de los reyes. Noxus les ofrece libertad y fortuna a aquellos con la fuerza para tomarlas. Mi corona. Devuelta a mí por una esclava. Indigna incluso para tocarla o para estar ante mi presencia. ¿No lo ves, Noxiano? Los dioses me regresan la corona. ¿Terminar con la masacre? ¡No! ¡El reino es mío! ¡O se convertirá en un cementerio! Demuéstrales, niña. ¡Muere por tu rey! ¡Anda! ¡No! ¡Basura insolente! ¡No! ¡Basura insolente! ¡Basura insolente! Los reyes exigen postrarse ante sus reliquias y sus títulos inmerecidos. Noxus te quiere de pie para que te reforjes en una gloria compartida por todos. Noxus te quiere de pie para que se pudiera interrumpir si pueda generating su reliquias por todo. ¡Comatenna estaretteria! Gracias.